Lo vas a pisar a tu hermano, lo vas a pisar a tu hermano, mira, lo vas a pisar a la mano, salí de ahí Recuerda que lo vas a pisar a tu hermano Dejale la música en paz, dejale la música en paz vos, hermano A ver, salí, salí A ver, salí Adiós.